Dice la palabra de Dios que ni los adúlteros, ni los escriturios, ni los mentirosos, ni las prostitutas, ni los homosexuales van a entrar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. Oye, si viene Jesucristo ahora y lo pasa con ustedes bebiendo, se van a quedar, se van a quedar en el infierno. Oye, yo era delincuente, yo vengo de la prisión, no te vayas a creer que no se me ocurrió. Yo vengo de la candela. Pero mira, Jesucristo me restauró. Tienes que arrepentirte. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno, ni uno. Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oye, tú sabes lo que dice Apocalipsis. Oye esto, oye esto, oye esto. Tú sabes lo que dice Apocalipsis. ¿Qué dice, qué dice? Que si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego. Te vas a quemar.